entonces les decía que tenemos esta esta promoción y como vamos a saber si el artículo que a usted le interesa es un artículo que y vota hay vota va a pagar pues bien sencillo usted va a ir aquí a donde dice lips cosmetic va a ir a check product barcode y va a escanear el barcode arriba decir que la oferta es match así que esto se va del presupuesto nos vamos a llevar un lipstick vamos a llevarnos un lipstick que no tengamos este color es espectacular así que nos vamos por este que dice y red que vamos a verificar si en efecto el barcode es match y sé que sí así que nos vamos teníamos 31 dólares con 47 esto cuesta 9 dólares con 29 centavos perfecto 40 76 para ello vamos a verificar también aprovechar por aquí las sombras que cogimos que elegimos si son compatibles aquí dice que sí vamos a verificar la otra dice que sí y en el caso de lo que es ojos vamos a ir a ojos perdón este es el mismo lo van a decir sé que sí así que nos vamos a estar llevando estos artículos pueden ver 1 2 3 4 artículos por el precio de 40 dólares con 76 centavos vamos a estar descontando le 6 dólares en un cupón que yo tengo no me va a dejar grabar los pero el cupón que yo tengo dice 6 dólares en la compra de 20 y 6 dólares en la compra de 20 así que vamos a descontar le 6 dólares en 6 dólares en el cupón y 6 dólares en otro cupón haciendo la compra por 28 76 pero al llevarnos tres veces la oferta vamos a estar recibiendo 15 dólares de parte de si bien es dejando la compra por 13 dólares pero recuerden que vota nos va a devolver 3 dólares por este 3 dólares por este 3 dólares por este y 2 dólares por el lipstick así que serían 3 6 9 10 11 dólares que nos va a estar devolviendo la aplicación de vota dejando los 4 productos por tan solo 276 si lo dividimos por los 4 productos nos quedan a 69 centavos y díganme que esto no es una súper belleza de oferta bueno yo me voy con esta yo venía a hacerles otra oferta pero lamentablemente no hay el producto aunque si ustedes gustan yo se lo puedo explicar les voy a explicar les voy a enseñar la oferta voy a aprovechar que ya estamos aquí para enseñarles la oferta y era en productos de shower gel yo voy a intentar hacer la mañana yo quería hacerla con dos shower gel de la marca de bulldog ya que tenemos un cupón de 7 dólares en la compra de dos porque es muy bien lo acepta para estos dos pero yo la quería hacer con los shower gel y combinarlos con los shower gel de la oferta de este producto de nivea que está compre dos y reciba 5 además quería juntarlo con un descuento que yo tengo de la cajita roja de 6 dólares en 25 en shower gel voy a intentar hacer la mañana no sé si pueda pero anyways si puedo hacer la mañana pues les voy a dejar saber y voy a darme la vueltita por aquí a ver si veo algo de liquidaciones si veo algo interesante les prometo que les voy a dejar saber voy a ir aquí al área del femenino de que sí que hay muchos descuento en la en esta de if yo no sé si tengan algún descuento de la cajita roja pero en esto de if están saliendo por centavos esta compre 1 a 349 el segundo a la mitad que sería 1.60 por ahí 1.75 más o menos si vamos a hacer la matemática correcta dale les voy a explicar cuál es la matemática correcta les estoy mintiendo y no me gusta 329 entre 2 1.65 lo primero que le dije más 329 van a pagar 4 dólares con 93 centavos y le van a devolver 3 de extra box dejando ambos productos por 1.93 o tan solo 96 centavos cada uno que me parece una excelente oferta si tienen un 3 en 3 en cuidado femenino si tienen algo de cuidado femenino muy bien esto le puede aplicar en todo caso entonces se llevarían 3 de estos productos 2 a 2 pesos regular o muy bien lo pueden combinar con un panty liner de la marca de CVS o con cualquier otro producto de higiene femenino que ustedes utilizan bueno vamos por aquí no cogí una canasta pensando que no iba a hacer ninguna oferta y ya ustedes saben bueno Carla nos había subido un descuento ah mirenlas aquí son estos yo no sé lo que son son tampones a 3.99 y si no me equivoco la aplicación de ibotta está devolviendo por este producto vamos a verificar si es correcto y les enseño de una vez cuáles son lo que ustedes miren aquí le dan aquí si ustedes tienen dudas si algún producto devuelve si está devolviendo 2 dólares en la compra de 1 y hay que verificar si realmente este es el precio que está marcando voy a ir a la cajita roja y vamos a revisar si es real si es real te saldrían a 1.99 a mí por lo menos no es algo que yo utilizo pero para ustedes las personas que utilizan este tipo de ¿verdad? este tipo de de productos pues les saldría a buen precio yo voy a hacer voy a escanearlos a ver si de casualidad este producto está más económico vamos para allá mientras tanto verifiquen bien si este esta aplicación ustedes no la han bajado si no la han bajado déjenme siempre saber si les interesa que les enseñe más a fondo sobre la aplicación de iWater es súper sencilla miren esto está en un clearance a 1.99 y la aplicación de iWater nos devuelve nos devuelve exactamente los 2 dólares haciendo esta compra completamente gratis ay que pena que solamente hay una ahora voy a verificar en la aplicación de CVS si yo tengo de casualidad algún cupón para higiene femenina vamos a ver por aquí a ver yo creo que ustedes no tienen no tengo nada para higiene femenina pero a ese a ese precio se van con nosotras porque esto tiene pero está protegido con su wrapping miren están protegidas así que estas se van con nosotros si son gratis se van con nosotros bueno mis amores yo tengo yo estoy llena miren esto yo no venía a buscar nada más que enseñarles una oferta voy a buscar un carrito y les sigo contando a ver que otras ofertas hemos visto en el día de hoy realmente vemos muchas cosas chéveres y yo lo único que les pido por favor que se mantengan aquí conectados a través de qué belleza de oferta con nosotros nosotros subimos videos todos los días no dejen de darle like suscribirte al canal dale follow activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que tengamos un videito nuevo eso para nosotros es sumamente importante déjenme verificar por aquí si me puedo llevar un carrito ay dios están pegados los carritos estos bueno ahora sí ahora sí mis amores ya estoy aquí ya estoy aquí ay ustedes me hacen reír yo no me quiero imaginar cuando podamos hacer estos videos en vivo cuando podamos hacer estos videos ya en vivo nos vamos a reír nos vamos a disfrutar un montón ahora sí miren esto pero encuentro que 499 hola está caro porque tenemos esto a 499 en grande de todas maneras si usted tiene alguna duda si tiene algún especial o algo usted lo único que tiene que hacer es escanear el producto en la maquinita roja y luego en su aplicación yo estoy buscando unos cereales para mi mamá así que la voy a llamar para verificar que esos son los cereales que ella quiere bueno mis amores ahora sí yo me retiro les dejé excelentes ofertas en el día de hoy aprovechen aprovechen que estos especiales duran hasta el viernes bueno me despido y nos vemos hasta la próxima cuídense que pasen buenas noches hola ¿estás bien? entonces que pasen lindas noches Dios me los bendiga besito bye 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 si puedo apagar la cámara chau 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 chau